De regreso, esto es La Vida Simple, el programa que valora lo cotidiano. Este es el consejo simple para el día de hoy. Mira, si se te vuelca agua sobre los muebles de madera, debes inmediatamente absorberlo con un paño o con papel de cocina para impedir que penetre. En los muebles encerados, las manchas de alcohol se quitan con un paño de esencia de trementina y luego hay que volver a encerar. Y para sacar alguna mancha de agua, frota con un estropajo de acero muy fino y luego enceralo, o sea, con un brillito fino y luego le pasas cera. Ya lo sabes, querida amiga, este fue el consejo simple del día de hoy. Y aquí estoy muy contenta con mi querida Cristina Soriano de Chris Accessory, que tienen estos días unos talleres preciosos. Bienvenida, Cristina, qué gusto. Gracias, gracias. Qué bueno tenerte con nosotros y con estos talleres de sandalias decoradas. Cuéntame un poquito. Sí, mira, yo traje aquí algunas muestras para que vea de las sandalias que estoy haciendo. En esta ocasión para niñas, porque ustedes saben que las niñas desde pequeñas son coqueticas. Sí, eso es cierto. Entonces, como que siempre nos estamos enfocando en adultos. Y esta vez, entonces, quise traerle a las amigas estas sandalias para enseñarles cómo decorarlas. Maravilloso. Esto se va a aprender a hacer en ese taller. Y hay otros talleres que tienen que ver con la técnica del peyote. Ese no es peyote. ¿Este es cuál? Ese es la técnica raw y embroidered. Ay, Dios mío. O sea, estamos hablando de piedras bordadas. Y miren qué preciosidad. Y vienen por ahí los días ya de fin de año. Si usted aprende, y además estos precios están maravillosos, hacer estos accesorios, pues es muy garantizado que va a tener un ahorro también bastante sustancial en sus accesorios de fin de año. Pero vamos más adelante a darle los detalles y vamos a enfocarnos en cuáles son los materiales necesarios para este proceso de decoración. Sí, aquí tengo los materiales que vamos a estar utilizando. Son simples, baratos, bien económicos. Tela de seda. Yo voy a estar enseñando a hacerle esta flor. Mira qué belleza. Ella más linda. Esas son de cristal. Ay, qué bella y tu hija, preciosa. Pues vamos a estar usando tela, aproximadamente 12 centímetros de tela. Un círculo de fieltro del duro. Ajá. También vamos a utilizar pegamento E6000, que es excelente para este tipo de manualidades. Tijera, aguja, encendedor, una perla. Y vamos a estar usando este alfiler. Y quise traerle un tamaño estándar para que la gente sepa. Es una tapa de esta de galón de agua. Es una tapa de galón de agua y ahí con esto usted puede medir los círculos que va a ser para la rosa, para crear la rosa. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Tomamos la tela y vamos a hacer como un acordeón utilizando el tamaño de la tapa. El tamaño aquí de la tapa para hacerlo. Luego, cuando tenemos ese tamaño, vamos a hacer las espirales. Aquí yo debí de traer un bolígrafo para marcarlo. Entonces, me quedó, no importa, pero yo uso ahora esta que tengo previamente cortada. Vamos a estar haciendo los tamaños del mismo size de la... Vamos a ponerlo aquí para que las amigas vean el próximo paso. Aunque no tenemos el lapicero, usted va a poner la tapa y hace el dibujo del círculo sobre esta especie de, digamos, de acordeón o abanico. Y de ahí van a salir entonces estas... Los círculos. Exactamente. Luego que ya tenemos estos círculos aquí, ya ya estos están previamente cortados. Con el encendedor yo fui pasando todo el borde para que luego no se deshilache. Vamos a hablar algo. ¿Tú solo le pasas o quemas realmente para saber hasta dónde se debe llegar? Sí. Y le voy a enseñar brevemente, es muy rápido. Vamos a cortar esta parte de aquí, ¿verdad? Como ya yo tengo aquellos hechos, voy a tomar como muestra este círculo que tengo aquí. Voy a cortarlo todo alrededor. Y luego que lo tenga cortado con el encendedor, yo voy a ir pasándole por todos los bordes. Entonces, no quemando mucho, sutilmente. Sutilmente, para nosotros, digamos, de alguna manera curar el borde que no se deshilache. Exactamente. Es algo, es un paso muy importante. Vamos a ver, mira que fácil. Ok. Voy girando, a medida que yo veo que el borde de la tela se pone un poquito más oscuro. Que se afecta un poquito y se pone oscurito, ahí ya sabemos. Exacto, eso te indica que ya la tela se quemó. Perfecto. Así de fácil. Esto es algo que solo va a hacer mamá en casa, pero que podemos practicar. Entonces, ¿cuántos círculos va a necesitar esta flor? Bueno, esta flor yo le calculé un estimado. Aquí yo tengo seis círculos. Vamos a estar usando unos ocho círculos. Aquí hay siete, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar. ¿Cómo lo hacemos? Yo tomo el círculo del lado satinado que tiene más brillo. Lo voy a doblar. Lo cierro una vez y otra vez. Ok. Hacemos una especie de triángulo. Exactamente. Tenemos este triangulito. Luego, lo centralizo. Aquí ya yo tengo mi fieltro cortado. Ajá. Es un poquito más pequeño este fieltro que una moneda de un peso, para que tengan una idea. Lo llevo al centro, ¿verdad? Después que lo tengo doblado, tomo mi agujita, aquí. Y das una puntada. Exacto. Le doy aquí una puntadita. Le pueden dar dos, tres, yo aquí para que ustedes vayan viendo. Le ponemos y hacemos el triangulito, el conito. Exactamente. Lo pegamos. Le damos otra puntada. Le damos otra puntadita. Y vamos pegando como si fueran pétalos de una flor. Exactamente. Bordeando el círculo. Hacemos lo mismo. Ya Nere aprendió, ve que es fácil. Sí, señores, facilito. Si yo aprendo, señores, esto es fácil. Sigo haciendo, mírenme a mí, ya estoy haciendo los triangulitos, se los paso. Estos son como los petalitos de la rosa. De la rosa. Hacemos los conos, doblamos por la parte brillante. Miren que fácil. Exacto. Entonces, ya yo tengo estos cuatro aquí pegados. Ajá. A ver. Luego voy a tomar el que tú tienes aquí. El quinto pétalo. Y lo voy a poner entre el medio de estos dos que es aquí en el centro. Va a ser como una especie de cobertura del espacio. Exacto. Y eso le va a dar más volumen también. Exacto. A la flor. Sigo, te hago otra. Vamos a ver. Le paso el próximo pétalo. Me va a faltar un petalito. Le dije que esto lleva ocho. Lleva ocho. Nos va a faltar uno. Ajá. Pero. Ok. Ya este yo lo tengo aquí cosido. Y digamos cada uno. Miren qué bonito. Miren, faltando todavía uno, ya se ve con mucho volumen y muy, muy bonito. Exacto. Entonces, entró este aquí. Y finalizamos rematando con la perlita. Exacto. ¿Dónde y cuándo se van a estar dando estos, este taller? Mira, este taller yo lo doy personalizado. Las personas me pueden llamar. Coordinamos fecha, día y hora para de una manera que les sea más flexible y lo podemos coordinar. Y quería también hablarte, Nere, tú sabes que nosotros tenemos una fundación. Sí, claro. Que se llama Fundación Cuerdas de Amor. Entonces, en diciembre vamos a estar en la ciudad de Barahona, en el batey que se llama Bombita. Ajá. En ese lugar ahí, pues, vamos a estar llevando donaciones a esas personas. Y Cris Accessory, para cooperar con la fundación, va a estar dando un taller que está valorado en mil pesos. Ajá. Y lo voy a estar dando con un 50% de descuento. Ahí pueden ver el afiche ya en la pantalla. Un 50% de descuento quiere decir que aprender a hacer la pulsera, incluyendo todos los materiales, le va a salir solamente en 500 pesos. Y parte de lo que se recaude en esos talleres va a formar parte de lo que se va a estar llevando a Barahona. Lo que van a aprender en este taller es esta. Es muy parecida a esta, a esta pulsera. Muy bien. Ya lo saben, es una clase. Me encanta porque tú has simplificado. Clases de un solo accesorio. 500 pesos. Cuando llevan más con todo y material, pues, tienen un costo todavía bien accesible. Miren qué interesante. Hay algunas clases de mil pesos, de dos mil pesos. Todo depende de la cantidad de accesorios que usted vaya a aprender a preparar. Y con aprender a hacer esto, pues, también va a estar colaborando en diciembre con las personas del Batey Bombita y la Fundación Cuerdas de Amor. Es el 20 horas de octubre. Las inscripciones van a estar hasta el día 16. O sea que me pueden ir llamando para que se inscriban y participen en este taller. Bueno, pues, muchísimas gracias. Miren lo lindo, porque todavía falta la parte de pegar. Sí, vamos a pegarlo. Es muy rápido de hacer. Ya que está la florecita terminada, pueden ver qué hermosa quedó esta flor. Es muy bella. Entonces, le pegamos un poquito aquí de este pegamento, que es buenísimo, asegurándonos, vamos a taparlo para que no se seque. Y en esta parte de aquí arribita, pues, le pegamos ya lo que es la florecita. Pela de seda, una perlita. Miren qué bello, qué preciosidad. Y qué lindura. Esto lo hemos hecho en 10 minutos, señores, aquí en el programa. Imagínese usted con un poquito más de tiempo en casa. El ahorro, los regalitos, las cosas que haya que hacer. Se nos despegó, señores, porque está recién pegado. Y es importante cuando se usa pegamento, presionar un ratito sobre el trabajo. Muchas gracias, Cristina, linda. Un placer. Bendiciones para ti, para tu familia. Qué bueno el trabajo que estás haciendo, tanto el ministerial como el de tus accesorios. Y bueno, nos despedimos, como yo siempre que viene Cristina, y más hoy que vino Carmen, Germán, me pongo con parona. Me despido de todos ustedes. Nos vamos a despedir hasta mañana. Un abrazo fuerte. Bye, bye.